Gemelos es presentado por PF Alimentos. Juntos saldremos adelante. Acer, haz de tu casa tu oficina favorita. Viña Casas del Bosque. Premium Chilean Wines. Audio Música. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos con Jorge Zabaleta y Carlos Piratini acá en Radio Z. Ponte un croma, ponte un croma. Mirá, esta es otra cámara. Otra cámara. ¿Por qué no te conectas ahí desde el celular, gordo? Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no te... ¿Gordo? Ahí. No, seguí verde. Oye, seguí verde, güey. Seguí verde. Oye, la gente se está manifestando. Dice, Max, ¿qué cosa viste? Ja, ja, ja. Termina en lo matinal de viernes a cargo de Piratini. Gran programa. Continúa participando con PF en Radio Z, que viene Gemelos. Y quién sabe si el Big Boss. En Chile, pudimos gestionar mejor el COVID, llevamos más de 23.000 muertos, la mayoría pobres. Porque para Piñera y el doctor Enrique París es más importante la economía que salvar días. Y nos mandan una nota donde dicen... Retail Chelino tuvo el mayor crecimiento mundial a fines del 2020 gracias a retiros de las AFP. Sí, por cuanto el mundo se volcó. Todo el mundo se volcó a los malls. Muchos pagaron sus deudas, sí, pero otros se fueron a comprar o a comprar regalos de Navidad y hubo mucho gasto. Comunistas y fachos son la misma mierda de radicales, dice Terremo Max, dice Manu Labrana. Ojalá caiga una cajita de PFP, me anoto, dice Carlos Gutiérrez. Alex Molina dice 15 de enero y seguimos subiendo. A ver, salieron los casos ya del coronavirus del día de hoy, ¿o no? A ver... A 2471 nuevos casos. De ahí, Max, sí, te tengo en verde y te tengo en normal. Mira qué cosa más... A dos ventas, Maxito. Y acaba de entrar el jefe. Y ahí se está conectando esa baleta a Chile. Mira qué cosa más entretenida. Y a Gordo, es que salí... Mira, ahora dejaste verte verde, entró esa baleta y dejaste verte verde. No, pues si tienen una cámara en verde y la otra bien. No, yo veo las dos cámaras bien ahora. Yo veo una en verde y la otra bien. ¿Viste que no soy yo? Yo, Gordo, elige una con la que te haya que armar para que podamos hacer un pseudo programa llamado Gemelos como dos guardas de agua, recuerda a la gente que nos pueda remar con el hashtag PF en Radio Z. 11 de la mañana con 10 minutos, sacan el filtro verde, fondos virtuales al Zoom, cuatón fantasma. Con eso lo solucionas. Te dice un pedido de verdad, Pancho Brandam. Prueba con un punto rosa, a lo mejor te queda más bonito. Te dice Alejandra Leiva. Remando a full por la CTM. Qué buena la Radio Z. Acá queremos saber dónde estaba Max cuando estuvo Jorge Elguín en Mundo Bizarro. Gordo, ¿viste el programa de Mundo Bizarro de Noche o no? Buenas noches. Qué buena. ¿Viste Mundo Bizarro de Noche? Porque estuvo tu ex jefe. ¿Estás hablando de Jorge Elguín? Sí. Sí, güey. Estuvo el miércoles. No, no lo vi. No lo vi. ¿No? No, no vi ese programa. Mira qué lindo el cartel que tiene atrás, Zabaleta. Me gusta el chalcito que hay atrás. ¿Cómo están, niños? Rían y jueguen, pero el podio de ustedes que no ordenen. Mira, muy bien, Zabaleta. ¿Me gusta eso? ¿Eso lo hizo tu mujer? No, yo lo pinté. Pero si eso no es pintura, pues, güey, no es un escrito nomás. Pero está bonito. Es una misada, ¿no? Es una misada, ¿no? Pues, güey, como es que él lo va a hacer. ¿Y vos no podías hacer? No, son unos palitos pintados. Está bonito. Amados, niños. ¿Cómo están, niños? Disfruten, rían y jueguen. Yo he votado. Sí, pues, güey, porque los cabros acá de repente se ponen a huelgar y no... Oye, me tuve que ir a refugiar acá porque está la cagada en la casa, güey. Está la cagada. Porque hay mucha gente, muchos niños, güey, muchos niños, y todos haciendo cosas, güey, devorándose todo el refrigerador, los amigos de los amigos, güey, los tantosos. Así que, me vine para acá, violita. No sé cómo se ve, pero aquí está, güey. ¿Cuánto te demoraste, Sabelet, en definitiva, para el viaje al sur a donde ibas? ¿O te topaste con más tacos para allá después, o no? ¿Te topaste con quién? Más tacos porque, güey, usted mismo metió en un taco de la puta madre cuando... Sí, está alto taco, güey, alto taco, pero ya está, güey, aquí, perfecto. O sea, el día está, llovió toda la noche. Rico, rico, rico. Pero está bien, güey, que no me puedo quejar, güey. Salvo por la cantidad de niños, güey. Contarte, ¿cuántos cabrón chicos hay en tu casa? Juan está lleno, lleno. Y mira, iba a ir al baño, iba a ir al baño y decía, ah, oye, va, pero está ocupado. Y todo aprovechando la foca, güey. Oye, ¿quién se comió el queso que compré ayer? Oye, si no había nada a comer. Oye, pues la cagada. Bueno, güey, eso es, pero... No, su cara, güey. Estábamos molestando a Carlos Piratín antes de ayer. ¿Con qué cara? ¿Qué? Disculpame, Carlos. Aquí se comió el to. Disculpame, Carlos. Ya te he molestado por cuidar niños. No, cabrón, chico, güey. Acá llegan, cuando se juntan todos acá, almuerzo. No, yo no, oye, si yo no los cuido, aquí llegan. Ah, ¿tú no los invitás? No, aquí, aquí llegan. Llegan de distintos lugares. Todos parientes, sí. Todos parientes. Ah, ya, son todos los primos y la cuestión. Claro. Ahí lo hacen. Todos empiezan a llegar. Gente que lloró a un lado todo el año, ahora empieza a llegar. Y para las vacaciones se acuerdan, Jorge, ¿cuándo te vas al sur? Y ahí te podés llegar a los niños porque yo tengo que trabajar. Y ahí te lo encalentan. No, aquí nadie se llega a niños. Es el problema que aquí llegan los niños con los papás. Entonces, empezan a hacer, no, güey, se quía la cagá. Pero, ¿sabés qué? Es un caos, es un caos entretenido. Es un bonito caos. Es un bonito caos. Además que hay que decir que acá de repente llegan los par de cuñadas. Sí, sí. Toman solcito, toman solcito. Claro. Uno ya está en la edad contemplativa. Claro, es muy claro. No, ya no está en la edad activa, contemplativa. Uno se sienta ahí. Con mirar estamos listos. Estamos, güey, más pagados. No querís más. No querís ir a la fiesta porque te da lata. No querís, nada. Solamente contemplar. Qué bonito. ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? No, bueno, bueno. De partida, a mí, yo ya voy para la tercera hora del programa porque tuve que reemplazar a Martínez. O sea, soy el reemplazo del reemplazo en automáticamente. Oye, así vivo, güey. Se estaba leyendo los comentarios hacia bolsa. ¿Ya? No. La gente me trató increíble. No, no. Seguí, remamos. Tuvimos, tuvimos, ¿sabes qué? Salió bonito el programa. No es difícil hacer el programa de Núñez. Núñez que dice, autopista, autopista. En diez minutos, bueno, me avisaron diez para las nueve. Llegué a las nueve de dos a mi casa, me conecté e hicimos un programa de dos horas increíble. Sí. Yo creo que estamos sobrevalorando a Jorge Núñez en la radio. Es probable. Igual es terrible cuando uno falta y no pasa nada, güey. Sobre todo cuando era el sueldo más caro de la radio. Bueno, exactamente. Porque, oye. Había que transparentarla, había que decirle y se dijo. Había que decirle y se dijo. Oye, esa platita se podría rematir en Chetó. Está ahí loco. ¿Con qué va la barbería, güey? ¿Con qué se corta el pelito? Y te se echa la crema y todas las weas que usas mejor que el pelito. Claro. ¿Con qué le llegan los panos? ¿Con el vino? El rey del canje corto. El rey del canje corto. Zadaleta, estamos regalando. Vamos a regalar dos cajitas PF durante el programa. Porque decidí pasar para que la gente siga escribiendo. Así que vamos a regalar una a las once y media y una a las doce. Con el hashtag PFEnRadioZ. Que en estos momentos es tercera tendencia nacional. Llevando ya exactamente una hora y cuarenta y cinco minutos. Según Litoral Press. Entre los cinco primeros de Twitter. Así que la gente puede escribir y compartir con nosotros. Estamos tres. Mira cómo tengo el brazo, Carlos Peratini. ¿Qué onda? Te pico una abeja. Oye, voy a cumplir cincuenta y uno. Esto es normal. Oye, ayer me cumplió cuarenta y uno. ¿Y? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, güey. Vi una foto. Oye, pero es mayor que educar, ¿no? No, bueno. Yo soy mayor que ella por cuatro meses. Cuatro meses y cinco días mayor yo. Ella es del catorce de enero de ocho. Está mejor ahora. Está mejor ahora. Es que la Jose se peguna después de que nació la Isabela. Dijo, estoy cerca de los cuarenta. Es ahora o nunca. Y entrena todos los días, güey. Han tenido una alimentación ultra sana. Se preocupa. Bueno, es la que mide. El almuerzo lo mide en tacita. Lo pone en una pesita. Y dice, no puedo comer más de esto. No puedo comer más de esto otro. Calcula las proteínas con los carbohidratos. Qué estresante, güey. Pero así está como quiere. Pero así está como, yo digo, como quiere. O sea, para tener cuarenta y un año. Pero voy a echar una foto en tres que año, ¿eh? Porque estamos contemplativos. ¿Tengo fotos en tres que año, güey? No, tengo. Tengo una foto en tres que año. Es que, bueno, se me descargó el teléfono. Porque en la mañana, le contaba a la gente en la mañana, cacha la burocracia chilena. El Edwin, yo avisé en su colegio que él se iba el 24 de diciembre y necesitaba sus papeles para poder matricularlo en República Dominicana. El 24 de noviembre dije, se va el 24 de diciembre. Creo que se lleve los papeles. No me entregaron los papeles. Se fue a República Dominicana. Lo matricularon en un colegio. Parte el lunes. Hoy día me llaman del colegio ayer y me dicen, ya, ahora pueden ir a buscar los papeles. Después de huyar toda la semana, llevo al colegio y me dice, usted no los puede retirar porque no es el apoderado. Tiene que venir el papá o la mamá. Y digo, man, ¿pero por qué no me dijiste eso antes? Si tú sabías y que no se podía. Y me dice, ah, lo siento. Entonces tiene que mandar un poder notarial desde República Dominicana para que usted lo requiere. Y tiene hasta la una de la tarde porque hoy día salimos de vacaciones en el colegio tres semanas. Y volvemos la primera de febrero. Bueno, así que tengo a la Leti que vive en un pueblo en República Dominicana que es como San Francisco de Mostazal, donde no encontraría una notaría en ninguna parte, camino a otra ciudad a sacar un permiso, un poder notarial, escanearlo, mandármelo e ir al colegio entre la UNA. O si no, el cabrón chico no puede entrar a clase el lunes en República Dominicana. Burocracia de la UNA. Pero que ponga cualquier timbre allá en República Dominicana, hueón, ¿para qué está así matado? Bueno, pero lo está tratando de solucionar. Yo podría ir entre 12 y una... Cualquier, que ponga una firma con un timbre en la cuestión, lo mandáis medio borroso, chao. Ahí es el país del pananero. Ya, hueón, se equipa, ¿qué te piden más papeles, hueón? Los hueones son chavitadores. Yo le dije, ¿ustedes creen que yo me voy a cagar al cabrón chico que no se los voy a entregar? No, hueón, del terror, del terror. Bueno, y en ese mismo colegio, como en varios otros, ya avisaron que vuelven a clase sí o sí presencial el 1 de marzo. Con 4.600 casos como tenemos hoy día, ¿usted va a mandar a sus cabros chicos al colegio el 1 de marzo? ¿Se va a arriesgar? Mira, yo te voy a decir una cosa. Este año, Carlos Piratini va a ser exactamente igual que el año pasado. Sí. Exactamente igual que el año. O sea, olvídate de que va al colegio, olvídate de todo. Por eso que yo saqué a los míos, no saqué el colegio, hueón. Porque no va a estar pagando un colegio que haga una fortuna, hueón, para que no vayan, ¿cachai? Prefiero mucho más meterlo en un colegio online. Y ya por lo menos tienen la infra y saben cómo hacerlo. No estos otros que están aquí, hueón, están descubriendo recién cómo hacer las clases online. O sea, yo lo que sé, ¿no? Hay colegios que son online, del sector. ¿Sí? ¿Cachai? O sea, son bastante más baratos. Bastante más baratos, por lo menos, del que me toca pagar a mí. Y los resultados PSU son bastante superiores. O sea, impresionante. Entonces, va a ser igual, hueón. Va a ser igual. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que adecuarnos a la realidad que viene, digamos. O sea, que es la misma. Vivimos el año pasado, hueón. No, no, no. No es que vayamos ahora a salir y, puta, y tomo pura risa y, no, compadre. Desde aquí que nos vacunemos, hueón, todo este año. O sea, yo espero que el ministro Raúl Figueroa, que tanto, tanto ha hablado, no, que hay que volver a clases, que tenemos que recuperar la normalidad, por lo menos en estos meses, en estos tres meses que van a tener, bueno, los colegios, sobre todo los colegios públicos, tengan una plataforma, hueón, para poder hacer clases online. Porque, de verdad, pasaron y quedaron muy al debe. Clases por Zoom, clases por WhatsApp, clases por Facebook, clases por... Dependía, le traspasaron, y aquí yo me saco el sombrero, con los profesores y profesoras, que se tuvieron que sacar la cresta para poder hacer las clases. No con los recursos de un colegio particular. Los colegios públicos no tenían recursos y el profe se las tenía que arreglar para poder hacer clases para sus niños, aparte de tener que atender todo lo que era su casa. Entonces, si no le entregan una buena plataforma, yo creo que va a quedar la pura caga de nuevo. Yo creo que va a quedar la pura caga. Entonces, ¿cuál es que dicen? no, no. Así no, Carlitos, ¿qué crees que...? Ojalá que le saquen el permiso al Edwin Pobel y le puedan dar sus papeles. Absolutamente. Yo creo que esos papeles... ¿Ellos los puede pedir? ¿Ellos los puede pedir desde allá que se los manden? No, el colegio no los manda sino que los entrega porque los tengo que llevar a apostillar para que se los reconozcan allá. ¿Cachai? Pero mientras tanto, para que sí pueda entrar a clase hay que mandar una copia entre comillas, una foto de que realmente lo hizo y después tenemos un mes para poder hacer todo el trámite de apostillamiento de los documentos para poder mandarlo a la República Dominicana y que sea valida. ¿Cachai? Entonces, todo... No, es igual, es un cacho y una burocracia. Todo. Todo es un cacho y una burocracia. Pero bueno. Oye, Zabaleta, pasando a otro tema, ¿qué te parece que haya 22.000 candidatos a constituyentes en Chile para 153 escaños? Bueno, 178 la verdad a estas alturas ya. Me parece estupendo que la gente quiera participar, güey. No sé, sería terrible que no hubiera nadie. Imagina que no hubiera nadie con ganas de participar. Pero el hecho que muchos se presenten solamente por ser personajes públicos... Ayer escuchaba a un deportista, ex-deportista, ahora comentarista radial y delicio que decía, a mí me llamaron... ¿Tembló? Todavía. El volcán. Va a explotar el volcán. Madre, cada cartón. Mira, cómo se movió acá, compadre. Y eso es pura madera. ¿O no? Esto... No, pero concreto, concreto. Concreto, mira. Madera, se mueve, compadre. la casa tiene como 90 años. Bueno, en el último minuto hubo tres temblores. Hubo uno en Osaka, 5.2. En Atacama, pero uno, está ahí para el norte, vos, Álita. No, este tendría que haber sido como un punto 3. Fue en su básico. Ah, bien. No, en Atacama acá hay un temblor de 4.8. Hace un minuto atrás. En Toa, o sea, en Japón, 5.2. y en el Atlántico sub 4.9. Van temblar todo en el mundo. De repente no miráis y hay harto temblor. Oye, Carlito, ya, ¿qué pasó con los constituyentes? Ya, yo he puesto la magia que ha llevado a esta gente queriendo aceptar. Y, igual le han puesto color, guana. Yo encuentro, mira, yo encuentro una cuestión que está tan como concentrado en la Adriana Barrientos, ¿cachai? el Barra, el Cordero. Claro, y en el fondo, weón, somos, o sea, todo el mundo se puede presentar. ¿Cuál es el tema, weón, que ahora hay los mismos que dicen que no hay chilenos de primera y segunda categoría, ahora están diciendo que hay chilenos de primera y segunda categoría para ser constituyentes? No, cubano, o sea, cualquiera lo puede ser. Ahora, a mí lo que me preocupa es cómo se va a comunicar esto, porque el día que tú llegues a votar te vas a encontrar con una sábana en algunos distritos de sobre 150 candidatos. Bueno, esto es lo lindo de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que no querían democracia. Es que yo creo que la responsabilidad de cada uno es averiguar antes de ir a votar. Sí, pero podéis saber por quién vais a votar, pero dónde crees que está en el voto o en esa persona. O sea, oye, esto es una participación ciudadana y es tu responsabilidad, digamos, como ciudadano. En el fondo, date el pequeño trabajo y ya conseguimos algo que era una cosa impensada el año pasado, impensado cambiar la constitución y todo, donde claramente hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿cierto? Para que este país pueda ser un país más justo, date la lata de 150 nombres, pues, weón, o no. Averiguar, buscar qué te gusta más, qué te gusta más. Y aquí te están preguntando, Zabaleta, ¿qué opinas tú de tus pares actores que son candidatos constituyentes? Tú te hubieses presentado y te están preguntando por Twitter. Yo me inclino mucho por Ignacio Churra. ¿Sí? ¿Por qué por...? Ignacio, sí. Porque Ignacio siempre ha sido un gallo bien social, un gallo bien ligado a la calle, de mucho teatro callejero, de mucha representación en el sindicato de actores. Es un gallo que está bien conectado con la realidad, ¿cachai? Tiene mucha... Y aparte, es muy inteligente. Es un cabrón inteligente, es joven, tiene sensibilidad. A mí me gusta Ignacio. Ignacio Churra me gusta. ¿Sí? Y de los otros candidatos, de los franduleros, deportistas, ¿tú creís que son... que pueden ser un aporte? No, es que no tengo más... no tengo más afinidad con... no tengo mayor afinidad con ellos, no sé... Pero si tú me preguntás dentro de la lista de los... de los... de los candidatos, digamos, actores y todo, para mí... Ignacio es... para mí es un gallo súper de confianza. Le tengo... Le tengo confianza y tengo cariño, además. Un cuento súper capo. Bueno, ahí va a haber que hacer una campaña ahí en Grande Padril para que la gente conozca y cómo... Bueno, yo quiero ver esa franja electoral con esos 22.000 candidatos. No, pero es que no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Va a decir Achú. Achú, ¿le va a alcanzar a decir Achú? pero es que ahí tú no podí... no podí... citar personas, va a tener que citar una idea en general y un link para que no se va a alcanzar por el estante, yo creo. Y el que lea los votos, imagínate, la pizarra de que se es gigante. Claro, ese conteo. El conteo, weón, ¿qué vamos a hacer eso? No, a mí lo que me parece horrible de todo esto es que estén ex ministros, que se vayan a meter ministros que están trabajando hasta ayer, me parece, Jorge y... que renuncie a sus cargos públicos por ser candidato. A mí el actor me da lo mismo, el deportista me da lo mismo, el que no me gusta, el Walker, el ministro de Agricultura que se vaya a meter ahora, que es dueño, y el personaje chileno que tiene más derechos de agua a este país, quiere ir a meter más a la Constitución, me parece un asunto. El problema es que tienen los recursos para ser candidatos, entonces... Es que el problema no es tener recursos, el problema es que ellos piensen que tienen, que pueden y está bien hacerlo, ese es el problema. Y el problema es que haya gente que los apoye, pero claro, son los mismos que quieren los mismos derechos de agua que él, ¿cachai? Entonces, eso a mí me preocupa mucho, el ministro que está trabajando y deja de trabajar para ir a ser Constitucional, para ir a... Claramente deberían haber creado, pero por todos lados. Es como persona, o como también me pasa, como me podría pasar con él, que mantiene la Constitución hasta ahora sin tocarla, ¿cachai? Eso me... Lavarriento me da lo mismo, Lavarriento puede pensar lo que ella quiera y a lo mejor es distinto de lo que está pasando, no lo sé, pero hay gente que derechamente no quiere que esta cosa se toque y sí van a estar metidos en la Constitución, en la Constituyente. Asunto. Mira, mira, Alex Molina dice, el nacho churra siempre ha sido de una sola línea, ¿cachai? Yo también lo apoyaría, dice. Bueno, y ahí está manifestándose la gente, dice Oscar Bascuñán, que dice, lamentablemente ponen tanta restricción para participar que finalmente solo postularon los mismos o los patrocinados por algún partido, salvo algunas excepciones. oye, oye, sí, güey, pero qué, pero qué hay a hacer, güey, o sea, son las reglas del juego, entonces, hay que jugar en esa cancha, güey, yo sé que, lo mejor posible. Yo voté por Constitución Mixta, yo voté por la Asamblea Mixta, y creo que no me equivoqué. No votaste en nulo, Pérez, no. No, yo voté por la Asamblea Mixta, pero no me equivoqué porque al fin de cuentas, acá le estás dando la posibilidad de que todos ellos sigan participando y nos caigan a todos. Si hubiera sido mixta, si hubiera sido mixta, si hubiera sido mixta, si hubiera sido mixta, un 50% de políticos y un 50% de posibles políticos. De ciudadanos. Así que, así todo prefiero la que está ahora. ¿Sí? Sí. Porque hubieras tenido 50% de políticos y el otro 50 ex políticos o posibles políticos, ¿cachayo, no? Podrías tener un universo de 100% de políticos con la mixta. Con esta, no. Con esta, eventualmente, tenemos la posibilidad de estar cualquiera, ¿cachayo, no? Oye, ¿y cuál va a ser la próxima lucha, weón? ¿Cuál va a ser la próxima lucha? La próxima va a ser el... Porque este... Este fue un caballo de batalla, digamos, en la Constitución y bla, bla, bla. Así, hay que cambiar las cosas porque hay que ser más justos. Ya, perfecto. Pasa la Constitución, va a ser una Constitución hecha por la gente, ¿cierto? Una Constitución hecha democráticamente, fin de la Constitución de la dictadura, en fin. ¿Y qué va a ser lo próximo? Yo creo que sería el equiparar los derechos de las personas. No sé, por ejemplo, el amor... Pero tú no crees que a lo mejor con esto va a perder fuerza. Yo me acuerdo, acuérdense cuando, por ejemplo, en la... en la... en la dictadura, ¿cierto? Que había muchos movimientos que se acabaron. ¿Qué? Se acabaron. Y cuando... Y hasta que salió Vallejo, Boric, este otro cabrón, ¿cómo se llama? El Boric, el... Jackson. La Camila Vallejo, el Giorgio Jackson, la... Giorgio Jackson. Pero hasta esa... Todo ese periodo desde... Desde que... Desde que se... Se... Volvimos a la democracia, hasta ese periodo fue un vacío donde no pasaba nada. ¿Desde que volvió a la democracia? Sí. Y fueron... Fueron hartos años. Fueron 20 años. Estamos hablando que la... La Camila Vallejo apareció, ¿cuándo? ¿El 2005? ¿El 2005? ¿El 2000... ¿Cuánto? ¿El 2005-2006 con la revolución pingüina? En donde nos criamos los jaguares, güey, donde todos los políticos estaban... Todo ese periodo... Todo ese periodo... Ese periodo de tiempo fue totalmente muerto y no hubo... Y ni un solo líder. Y por eso que están todos los mismos viejos... Si tú veis... Veis una foto de esa época... De esa época... Y... Y... O sea, veis una foto, güey, de antes. Veis una foto del 85, veis una foto del 20... ¿Los mismos ahora? Los mismos. Salvo por estos cabros que llegaron aquí y que... y que salen cargados de hacer los bolsas. Bueno, la UDI trató de meter gente joven y la misma UDI se los comió. Es que eran lo mismo, ¿Te acordás? De los jóvenes. ¿Te acordás de ese cabro? El actual vocero de gobierno... El actual vocero de gobierno... El actual vocero de gobierno... Cristóbal Belolio... Compitió contra... Jacqueline Van Rieselberge... Y lo terminaron... Y lo terminaron bajando... Y prácticamente... Casi lo... Lo desterraron... O lo exoneraron del partido por un tiempo. Bueno, ese fue... Ese fue el... Ese fue la gran... El gran error... Y lo comentamos acá también... Cuando perdió... Cuando perdió Belolio... Pero... Yo... A pesar de que... Yo lo conozco... Y lo encuentro un cabro... Súper capo... ¿Cierto? Y lo fue... Cuando estuvo en la universidad y todo... O sea... Te podías estar de acuerdo con él o no... Pero era un dirigente... Tenía... ¿Cachai? El güey hacía cosas... O sea... Era un gallo capo... En el fondo... Dentro de su generación... Pero no surgió... Como un líder natural... Como Camila Vallejo... Como Giorgio Jackson... En fin... No... No surgió... Como un líder... No... Porque ellos... Ellos salieron así como... Crecieron... Crecieron... Porque la gente los hizo crecer... Claro... ¿Cachai? La gente los eligió... Los partidos los bajaron al tiro... En esos 20 años... Todos los que venían... Y eran los nuevos dirigentes... Y nuevas caras... Y nuevas ideas... Los mismos partidos... Se dedicaron a destruirlos... Y a dejarlos cerrados... ¿Por qué? Porque estaban acomodaditos... Locos... Está funcionando todo... No molesten... ¿Cachai? Y la diferencia de las Vallejo... Que no tenían ningún partido... Ellos salieron... Desde la calle... Alegando... Discutiendo... Nadie los pudo parar... ¿Cachai? En cambio... Los que venían de este partido... Todos los iban parando... Y ellos quedaban teniendo más voz... Más voz... ¡Cállate, pelado! No es todo otro... ¿Cachai? Y por eso tenemos a... Moreira... ¿Te dejáis? Todavía... ¿Por qué? No había un reemplazo... Si da lo... Oye... Esos 20 años... Los partidos políticos... No tienen que renovarse... La platita estaba manejada... ¿Vieron... Vieron la... Vieron la... La... Vieron... Vieron la... ¿Cómo se llama? La pena que le dieron a la... A la ex presidenta de Corea... El sur... ¿Ya? No, no la viste yo... Por corrupción... Por corrupción... 20 años la metieron para dentro... ¿Qué? 20 años... 20 años... ¿Qué? La habían dado una pena de 30... De 30 años... Y después con todos los alegatos... En fin... La cuestión... Blablabla... Se la bajaron a 20... Pero la... La niña tiene... No sé... Tendrá 60 y tanto... O sea... Da lo mismo... ¿Va a morir en la cárcel? No da igual... Compadre... Por corrupción... Por corrupción... ¿Qué? Y acá... ¿Quién ha renunciado por corrupción? ¿Quién ha... Da lo mismo... Porque por último... Ya son empresarios... Que no te... Pero... Pero... De nuestro poder... Weón legislativo... Que se ha comprobado... Que han tenido... Weones... Que han sido... Weones... Que han tenido... Digamos... Faltas... A la... A la prohibidad... ¿Dónde están? Están ahí mismo... En los años de la pega... Están en la misma pega... Entonces... Y hay uno que... Y hay uno que... Que renunció al partido... Weón... A mí lo de Longueira... Lo de Longueira... A mí me superó... Lo de Longueira... A mí me superó... Como... Weón... Ese... Autojuicio de valor... Sentirse por sobre todos... Y weón... Y la carta que le manda Pablo Macaya... Presidente de la UDI... Para renunciar... Porque los valores del partido... No van con mi línea... Weón... Porque soy Longueira... No... A mí me sorprende... De repente me sorprende... Weón... Ese tipo de personas... Me sorprende... Lo que pasa es que ahí tú... ¿Cachai? Dónde están... Porque llevan demasiado tiempo... Y ellos... Están convencidos... De lo que ellos hacen... Está súper bien... ¿Cachai? Está súper bien... Lo que yo estoy haciendo... Está súper bien... Casi como un enviado divino... Compáren... Nosotros... Porque son... Han sido una vida de privilegios... Que finalmente los normalizan... Creen que la weón es así... Y creen que... Claro... Pero weón... O sea... Sácanle un parte al resto... No me saquen a mí... Pues weón... Si yo... Yo soy... No sé cuánto... Y todo el puto... Mira... Tengo el pre... No sé... ¿Cachai? Por el hecho de tener ciertas... Ciertas... Es como que yo te dijera... Carlos Pedalini... No... Pedalini... ¿Cachai? Que vos no me engañas... Weón... Si yo... Yo pago más impuestos... Que vos... Obvio... ¿Cómo se ve como eso? Pero es que acá... Hay una diferencia... Que acá... Pero... Estúpido parejo a los dos lados... Porque weón... Es una raza... Es una raza de gente... Es una raza... Es una raza de... Es una raza de gente... ¿Cachai? No... ¿Con que ir a weón Gutiérrez... En el norte... Weón... Que los pagos no lo pueden parar... Porque él es un honorable... De la república... Porque es una... Es una raza de gente... Que ya... Está bueno... ¿Cachai? Por eso que... Por eso... Por eso que... Lo que decía el gordo... Lo que decía el gordo... Decía... De que había que... Que a él le daba lana... Que renunciaran los políticos... Para meterse en la constituyente... Porque justamente... Lo que la gente votó... Es que la gente no quiere más... No quiere más... Al político... Entonces... ¿En qué... En qué... En qué... En qué punto... No entendí... De que ya no te quieren... Weón... Ya no más... Compadre... Queremos a otra gente... Queremos a una gente normal... Queremos a gente que haya sido... Que haya sido... No sé... Que sean líderes... Entre comillas... De la calle... De comuna... De comunidades... De... En fin... Que... Que estén conectados... Con la realidad... Que vivan el día a día... ¿Cachai? Que anden en transporte público... Que se muevan... Que de verdad... Weón... Hay que hacer malabares... Para llegar a fin de mes... ¿Cachai? Porque están... Los que viven la realidad de Chile... Que... En el fondo... Pongan las reglas del juego... Porque este país... Tiene que ser un país más justo... Sí o sí... Si queremos crecer... Tiene que ser un país más justo... Entonces... ¿Qué pasa con todos estos... Que se están arrancando... Weón de sus cargos... Y todos... Están cagados de miedo... De perder todos los privilegios... ¿Sí? Es que... Y los van a... Bueno... Si la ciudadanía se manifiesta... Como corresponde... En el voto... Los van a terminar perdiendo... Deberían terminar perdiendo... Anda a saber... Mira... Uno... Uno nunca se termina a sorprender... Cali... Pero... 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 Lo que uno lee... De todas las cosas que han pasado... En Chile... ¿Cierto? Desde el 25 de octubre... ¿Cierto? De la gran marcha... Uno... Uno lee... Que en el fondo... Lo que la gente quiere es justamente esto... O sea... Lo que... Lo que la mayoría de nosotros queremos... ¿Cachai? Es un país que sea... Más justo... Que... Que el... Que el niño... No se muera... ¿Cierto? Porque no tiene plata... Para un tratamiento... Para el cáncer... Que el... Que el... Que el recién nacido... Que necesita un... Un remedio... Que vale... Fortuna... No se muera... Por no tener acceso a ese remedio... Cuando vemos las utilidades... Por un weón... De la ISAB... Que son multimillonarios... Entonces... Entonces tú decís... Weón... ¿Cachai? Llega a ser... Llega a ser... De repente... Llega a dar una rabia... No, da rabia... Pero para la gente es trágico... Sí, bueno... Hay gente... Nosotros conocemos una persona que trabajó en ISABRE... Y renunció... Por... Estar en una reunión donde... Se hablaba... Y se votaba... En un directorio... Si había que mantenerle... El remedio... O el tratamiento... A un niño que le costaba cerca de 100 millones de pesos mensuales... Pero si mantenía... Si le quitaban el tratamiento... El niño se moría... No le daban más de tres meses de vida... Porque no había forma de tener esa luga... Y votaron... Y fue prácticamente unánime... Que le quitaban el tratamiento al niño... Porque eran muchas pérdidas... Eran 1200 millones de pesos... En ese tiempo... Dos millones de dólares... Al año... De gasto del ISABRE... Y lo desafiliaron... Y el niño murió a los tres meses... Y esa persona terminó renunciando... Porque bueno... Valóricamente no podía estar ahí... Y cuando me lo contó... Lo contó como con tragedia... Porque dice... Bueno... Estos jóvenes se manejan así... Miran el Excel... Y la salud... Y la vida... No se pueden mirar a través de un Excel... Lamentable... Lamentablemente... Oye... 11.42 de la mañana... Nos tenemos que ir a la pausa... Y decirle a la gente... Que pueden seguir participando con el hashtag... PF en Radio Z... Las cajitas... ¿Quién llegó ahí? Ricardo... ¿Quién llegó ahí? Hola... Mira, güey... Mira... ¿Quién se ha peinado? ¿Quién estáis bailando? ¿Quién estáis bailando? Sí, está mal aire... Anda a peinarte... Anda a peinarte... ¿Se ha peinado? No... Si vienen levantándose... Oye... El rebolino... El rebolino... ¡Hachá! Ricardo... A ver... Ojalá mi hijo durmiera hasta las 11.40 de la mañana... ¿Quién te cortó el pelo, güey? Oye... Un colombiano... Un colombiano... Por eso te despierto otra vez... Oye, ¿no es tu amigo? No... Mira... Por eso te despierto hasta las 12... Pero... A 3.500 el corte de pelo, ¿cómo, güey? A este mes... A 3.500 el corte de pelo... Oye... En la energía ese cabrón... Chico, güey... Denle algo, güey... Denle... ¿Cómo se va a estar de la tonina? Ritalín... Bueno... Me pidió... Me pidió el otro día... Un cubo Rubik's... Bueno... Y ahí... Y yo le digo... ¿Por qué te vas a comprar un cubo Rubik's? Yo nunca armé... Un lado... Ni siquiera... Y bueno... Y te vaya a frustrar... Vaya a decir... Papá, ¿quiere un cubo Rubik's? Güey... Le compré el cubo Rubik's... Se demoró 6 horas... Y armó la güey... ¿Y qué? ¡Un cubo Rubik's, güey! Te lo juro, ¿sabes? Una cara, güey... Una cara... Pero bueno... Nunca había tomado uno... Armó dos caras... En la primera... Las dos caras contrarias... Y ahora... Y arma el cubo Rubik's... Y se lo compré el lunes, güey... ¡El lunes! A ver... Trae el cubo Rubik's... Y lo arme... Ah, se demora como una hora y bien... Espérate... ¡Ricardo, tráeme tu cubo Rubik's! Impresionante... Bueno... Pausa, pausa... Oye... Que como este desarmado... Lo coma pausa y lo arme... Nah, pero si no se demora dos minutos... Pero se siente... Están dos horas... ¡Oh, Rubik's! ¡Rubik's! ¿Rubik's? ¡Rubik's! 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 Ya... Bueno... Vámonos a la pausa... Y en todo Chile le hacemos un homenaje... Al Gran Gato del Quinta... Que se cumple en 18 años de su fallecimiento... El 15 de enero del 2003... Y en Agua de Música... Tú puedes encontrar los mejores instrumentos... Del mundo y la vida mundial... Porque además ellos te asesoran... En todo lo que tú necesites... Para la música... Al final del programa podríamos irnos con... Con algo del Gato del Quinto, ¿no? ¿Podría ser? De los Jaibas, sí... Sí... Ya, vámonos a la pausa... Vámonos a la pausa... Y seguimos... Hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana... Días donde el tiempo se convierte en oro... Días donde no importa cuántas reuniones tengas... Ni el camino que tomes para llegar a tiempo... Lo importante es saber dónde quieres llegar... Nuevo Acer Swift 5 con Windows 10... Un notebook ultra delgado con la más alta performance... Para que lo lleves donde tus negocios te llevan... Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo... No importa lo que decidas... Porque con PF Alimentos... Puedes tener las más ricas comidas para disfrutar... Y recuerda... Si puedes, quédate en casa... Juntos saldremos adelante... PF Alimentos... Le damos sabor a tu vida... Porque el rock y la música nos unen... Recibe el 2021 con todo el power de Audio Música... Equipos, audio y DJ... Parlantes, audífonos, micrófonos... Las mejores marcas... Ofertas, promociones... Solo en Audio Música... Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas... Ponaudiomusica.com... Con Audio Música... Ponle sonido al nuevo año... ¿Aún no conoces el Riesling de Viña Casas del Bosque? Atrévete a descubrir esta cepa... De origen alemán... Exquisitamente adaptado... A condiciones de clima frío... Con una marcada influencia marítima del Valle de Casablanca... La neblina matinal juega un rol importante... Para que la variedad madure lentamente... Y pueda conservar todo su carácter aromático... Y refrescante acidez... Encuéntralo en la tienda online... www.casasdelbosque.cl... O en Wine Shop, en Casablanca... ¡Disfrútalo este verano! Estamos de vuelta, activa tu micrófono... Ya estoy aquí ya... Estoy aquí yo, por si acaso... Tu micrófono, Carlos Pierattini... Tu micrófono, Carlos Pierattini... Actívalo... Perdón, 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 perdón... Pero seguimos compartiendo... Que me lo conozco, gota de agua... En RadioZ.cl... Les recuerdo... Les recuerdo... Que la tecnología que ocupa RadioZ... Para salir al aire... Es gracias a Acer... Por eso... Estamos 24-7... Los programas de las 8 de la noche... Los programas de 9 a 3 de la tarde... Y en marzo... Con programación nueva... Porque estén atentos... En febrero... En cierta forma... Salimos de vacaciones... Pero es porque vamos a preparar... Un gran regreso... En marzo... La segunda... ¿Cómo vamos a salir de vacaciones? ¿No vamos a salir de vacaciones? ¿Por qué? No, no vamos a salir de vacaciones... Pero vamos a parar los programas... Porque vamos a reestructurar... Durante dos semanas... Vamos a salir de vacaciones, Carlos... Vamos a hacer una reestructuración... Para que todos tengan... Todo lo que necesitan... Para poder salir de vacaciones... Está diciendo... ¿Por qué salir de vacaciones? Esos dobles discursos, jefe... No lo entiendo... Vamos a salir de vacaciones... No es que nos vayamos a ir... A la playa... Pero nos vamos a tomar... Nuestras vacaciones... Claro... Por supuesto... Se pueden tomar todas sus vacaciones... Pero no todos al mismo tiempo... Porque la gente tiene que seguir andando... No... Yo salgo primero... Y después sale Max... De partida Max y Niño Nuevo... Ya la tienen coordinada... Vamos listo... Hay que ser justo... Hay que ser justo... Niño Nuevo... Se prende... Niño Nuevo... Te puedes ir tres días... Elige... Ojalá que caiga feriado... Y vos, Ecuador... De viernes a lunes... Porque vos ya... Te viernes a lunes... Parece chiste... Ya... Parece chiste... Oye, Bordo... ¿Te fuiste en el Deportivo Italiano a San Antonio? Sí, pues no entiendo... ¿Y cómo te lo escucharon? ¿Cómo te lo escucharon? Bonito... Todo el mundo me lo encuentra bonito... ¿Te lo acariciaban? ¿Lo acariciaban? Estaban andando... Y están andando bastante bien, Tigre... Está rico... Está rico... ¿Qué pasa a la tercera? ¿Cachai? Que yo no me había fijado... Yo sentía, por ejemplo... Hay una parte de la 78 que estuvo online... Donde hay como harta animita... Donde pasa el puente, el tren... Eso no lo pasa rápido... Esa subida y esa curva... Y yo no me daba cuenta... Que en verdad el auto me hacía así... ¿Cachai o no? Ya, sí... Se te levantaba... Ahora ya no... No me había percatado de eso... Bueno... Me había percatado de que el auto anda... 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 Horizontal... Todo el tiempo... Oye... Íbamos a tener... Yo no sé si Edson llegó... Si Edson habrá llegado a... Porque andaba de viaje... Sí... Pero iba a hacer unos descuentos... Fabulosos, weón... Para arreglar los autos... Sí... A mí me dijo que sí iba a tener unos descuentos... Como de 30%... Ya mandaron dos ya... Ya se fueron dos para el taller... Sí... A mí me han mandado fotos... No... Yo tengo otras fotos de otro auto... Y un auto... Un clásico que también nos mandaron para allá... Por lo menos tres autos... Yo que sé... Han... Se han ido a... A Edmotors... Edson motor... Buenazo... Ya... La record taller... Oye... ¿Qué decimos? Yo lo único que quiero saber... Oye... Estoy barbón, weón... Mira, hace tiempo no estaba tan barbón... No me sale más barba a mí, weón... ¿No? No... Puta, mira yo... Mira... Max es un privilegiado... No sé... A mí me sale... Me gusta... Oye... Y estoy a dieta, weón... He bajado... Oye... Es normal... Espera hace unos 50 años... Es muy culoso... Oye... Sí... En el sur... La verdura y la fruta... Muchísimo más caras... Weón... Siete lucas... Me alcanzó... Me alcanzó... Solo más... Ocho kilos... Estuve comprando más... Un cajón entero... Weón... Pero tú cachai... Lo que hicieron los peruanos... Weón... Te robai... Te robai una palta... Y te robai... Cinco años... Sí... Weón... Weón... Cachai que en Perú... En Perú subieron los limones... En el último... Durante la pandemia... Mucho... Y la gente se organizó... Y dijeron... No es un... No es un alimento esencial... Y se organizaron como sociedad... A no comprar limones... Yo iba a ser... De un día... Quedaron todos los peruanos... Acachados de limones... Y bueno... Y el precio bajó un 70%... Yo iba a decir lo mismo... Lo que nosotros deberíamos hacer los chilenos... Para que nos respeten... Porque no puede ser... Que la palta sea más cara acá en Chile... Que en Estados Unidos... O que en Japón... O que en Australia... Cachai... Que son las mismas paltas nuestras... O sea... Nosotros estamos pagando más... Que el que paga afuera en el exterior... No deberíamos comprar paltas... Al menos por un mes... Pero si da lo mismo... Tú crees que les importan... Si exportan todas las paltas... Bueno... Todas las que se quieran acachar... En Chile... ¿Por qué nosotros pagamos tanto por las paltas? Porque afuera están pagando lo mismo... Entonces... ¿Qué le conviene al... Si salió la noticia... Jorge... Nosotros pagamos más caro el kilo de paltas... Que las que se envían para afuera... Qué feo... Nosotros pagamos... Pagamos 800 centavos... 80 centavos... Por kilo de palta... O sea... Cercano a los 5 mil y tantos pesos... Y en estos años... El kilo de palta... Cuesta 5 lucas... No, weón... Si estamos más caros... Pagando más acá en Chile... Entonces... Yo creo que... Yo no recuerdo... Parece que costaba 3 dólares cada palta... Me gritan por acá... Que también vieron la noticia... Y que es verdad lo que están diciendo ustedes... ¿Eh? No... Estamos pagando más por kilo de palta... Nosotros pagamos más por kilo de palta... Y además... Además... Las paltas que están en... En... Ultra... En ultra tela de juicio... Por el tema del agua... ¿Cierto? Del agua, weón... Por donde están ubicados... Entonces... Entonces... Ruta 78... Que hay sequía... En la zona de la región metropolitana... Y quinta región... Hay sequía... Sin embargo... Están poniendo palta... Pero, weón... Mira... En Estados Unidos... Palta... No... No más barro... El luco palta... El huevito bochado... Oye... ¿Con qué se puede... ¿Con qué se puede reemplazar la palta, weón? No sé... Es como bien... Y si me paramos... Chucrut... Chucrut, por ejemplo... Mira... Rico... ¿Sabís lo que hice yo, weón? Salsa americana... ¿Sabís lo que hice yo? Compré... Compré... Pepinillo, weón... Me encanta... Ay, no me gustan los pepinillos, weón... Es muy fuerte el pepinillo... A mí me gusta... No me gusta el pepinillo... Es que... Es que... No les puedo mostrar la marca, weón... Pero... Compré un pepinillo... Que no es tan fuerte... Es un pepinillo súper rico... ¿No se lo muestro? ¿O no? Sí, muestro... Es un pepinillo más gordito... Weón... Y tú lo cortas en lonjitas al pepinillo... Y claro... No es la palta, weón... No tiene nada que ver con la palta... Pero igual le da otro sabor... Que finalmente son sabores adquiridos... ¿Cachai? Tú los vais... Te vais acostumbrando a ese sabor... Mezclando... Y al final... Y al final los cortáis rico... ¿Cachai? Es como cuando uno comía sushi... ¿Te acordás? Al principio cuando llegó el sushi que uno comía... Hacía... ¡Ehhh! Es pescado crudo... ¿Te acordás? Y después todo el mundo comía... Bueno... Gusto adquirido... Es como la mostaza... Cuando uno es chico también... Y va creciendo... Es como todos los gustos que uno va adquiriendo... Y el pepinillo tiene lo suyo, weón... A mí me encanta... Y se corta... Y se corta en lonjita... Y lo va a ir poniendo en el pan... A mí el pepinillo... Me gusta... Me gusta cuando tú pones pepinillo... Y lo sacas... Me gusta el pepinillo... Ese... Ese... Como el aroma... No comerlo... ¿Cachai? O sea... Tú ponías acá y el pepinillo... Oye... El precio de la palta en Estados Unidos... Está a 10 dólares con 50 centavos... El gordo... El gordo... El gordo la ha sacado... La ha sacado lucha el pepinillo... Bueno... Tiene el pepinillo brillante el gordo... Siempre... Oye... 10 dólares con 50 centavos... Está el precio de la palta en estos momentos en Estados Unidos... En comparación a un... A 5 dólares con 70 centavos... Al 6 de junio del 2018... O sea... El precio de la palta en 2... En 3 años... Prácticamente en el año y medio... Se duplicó en Estados Unidos... Yo me acuerdo que costaba como 3 dólares... 3 dólares, weón... Eh... No me acuerdo si era la libra... Que en una libra son como 300 gramos... Un poco más... Sí, pues más o menos... Una libra... Y... Como 3 dólares... Yo no compraba... Yo no compraba... Y lo otro que tiene en Estados Unidos... Son los aguacates... Que son malísimos, weón... Que son de este porca, sí... Una libra son muy malos, weón... 150 gramos... Claro... ¿Cuánto se cuesta? Ya... Eso costaba 3 dólares... Ya... O sea... Estáis hablando de 7... Una palta... Eso es como una palta... Grande... Ya... O sea... Estamos hablando de 7... Y lo otro... Y lo otro... Vean en Netflix... El documental que hay acerca de la palta... Weón... Que muere gente... Compadre... Weón... Olvíatelo... Olvíate... Es el cartel... El cartel de la palta... Sí... Veanlo en Netflix... Ahí está... ¿Cómo en México... Cómo matan gente, weón... Porque en México está la palta... La Haas... Que es exquisita... Que igual que la que tenemos nosotros... Porque la palta peruana... Haas... No es igual que la de nosotros... No... No es igual... No... Es más aguacheta la peruana... Es mucho más aguacheta... Pero la mexicana... La mexicana... Es como la nuestra... Weón... Olvíate los carteles de la palta... Compadre... Son impresionantes... Hay un documental en Netflix... Por favor... Veanlo... Y piden mucho con el tema del agua y todo... Y sale... En Chile... Sale... Sale Chile... De hecho este documental... Con el tema del agua, weón... Exactamente... Veanlo... Uno alemán... Un canal de televisión alemán... Habló sobre la sequía... Y cómo le da más importancia el agua... A los árboles de la palta, weón... Que a las comunidades... Veanlo por favor en Netflix... Si pueden... Carlito... Ahí camino... Carlito... Estamos a cinco minutos... Terminado el programa... Vamos a tener que ver... Las cajitas PF... Sí... Vamos a tener que ver... Las cajitas PF... Pero también contarle a la gente... Oye... La gente que se gane... La cajita PF... Por favor... Pruebe... Ese... Chorizo español... Que rico... Que es... Weón... Para matar... Ayer me sape euros... Está muy bueno... ¿Qué dice la gente, Carlos? ¿Podría aprovechar de leer un poquito los comentarios de nuestro público? Mira... Cata Carrasco dice... Yo también estoy comiendo harto pepinillo en los sándwiches... Queda rico con carne y queso... Saludos a Valeta Chile... Es cuando un fantasma... Pieretini... Y a la comunidad participa en el concurso de las cajitas PF... Acá... Hay que buscar nuevos sabores... Mira... Aquí dice... Pepinillo dulce... Nos manda Ricardo Silva... Qué rico es el pepinillo, Zabaleta... Te dicen por ahí también... Tiene razón cuando un fantasma... Ahí en María Pinto... Los cerros están listos para las paltas... Bueno... Es cosa de tomar... El camino de los nogales... Para... Para Maitencillo... Para Zapallar... Por esos lados... Bueno... Es paltas por todos lados... La palta de exportación vale 50% más barata... Y es de primera... Nos dice Marcelo Guanero... ¿Quién más? Tengo la suerte de que mis suegros... Es feriano... Y todos los domingos me trae como 5 kilos de palta... Amo a mis suegros... Y se pide los días... Bueno... Qué rico... ¿Quién más? Aquí nos están escribiendo... También nos mandan saludos... Dice... Nosotros estamos incluidos en la reestructuración del 2021... Sí... Todos van a estar incluidos... Si quieren... Pueden postular con programa... Oye... Métete... 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 A la... Para consultar el precio de la palta... A donde... Al hueón de la palta... ¿Qué está ahí? Al hueón de la palta... Sí... A ver... Cuánto tiene... Cuánto tiene el kilo ese huevo... Cuánto... Ahí tenía... Ahí tenía un dato huevo... Ya... Aquí está... El... El cajón... De 11,6 kilos... 11,4... Entre 11,4... Y 11,6 kilos... De palta... Está... A 35,6 kilos... Pero palta... Dura... O sea... No palta lista para... No opos... No... Esa es para vender... Ya... O sea... Está hablando de 3 lucas al kilo... 3 lucas... Claro... 3 lucas... Ellos se ganan 2... 3 lucas al kilo... Ellos se ganan 2 por kilo... Por lo menos... Ah... Después la venden a 5... 6 lucas huevo... La venden a 5... La palta que cuando uno era chico huevo... La palta era... Bueno... Había menos también... No había tanta palta como ahora... Igual... Siempre ha sido... Siempre ha sido un lujito comer pan con palta... Lo que había harto en mi casa... Harto me acuerdo cuando chico... Era pan con dulce membrillo huevo... Puta que había dulce membrillo huevo... Que rico huevo... No me gustaba el dulce membrillo... Oye... Gordita así de dulce membrillo... ¡Ay! Que hueva más rica huevo... No me gusta el dulce membrillo... Ya... Carlos... Oye... No te gusta el dulce membrillo huevo... Pero de qué país eres... No me gusta huevo... No me gusta... No me gusta... De qué país venís huevo... Y otra cosa que se ha acabado... Que la vida era rico... Era el camote... El camote... Sí, sí, sí... En las ferias... Venden... Sí... Antes vendían el asalto del colegio... Había el camote... Y ahora se ha acabado el camote... Cuando era tan rico huevo... Ya... Ganadores... De las cajitas PF... Para que nos vayamos retirando... Vayamos terminando... Los ganadores de las cajitas PF... Las pueden compartir con... Vayan al supermercado... Y cómprense un rico vino... De Casa del Bosque... Hoy día en la mañana tuvimos... Hay una conversa... De los tipos de vinos... Y los de Casa del Bosque... Son... Pero por lejos... Pero por lejos... Los mejores vinos... Sobre todo les recomiendo... El Carmener... Gran Reserva... Delicioso vino... Para compartir... A noche el cumpleaños mujer... Que como rey... Con esos vinos de... Casa del Bosque... Ganadores... El cumpleaños... Gana una caja... BF... Juan Villanueva... Gana una caja... De PF... Hoy es para abajo... Porque el otro es de autopista... Así que lo tengo que tirar más para abajo... Alejandra Leiva... Son los dos ganadores de... Los premios de PF... De el día de hoy... Así que... Sigan en compañía Radio Z... Sigan con el hashtag PF... ¿De dónde veros que los premios...? No se los mandamos a la casa... Yo ahí... Tienen que escribirme por interno... A la radio... Y nos mandan su dirección... Y nosotros... La gente de PF... Se los distribuyen... Mira que cosa... Si PF... Otra cosa compadre... Ahora viene entre caníbales... Van a regalar otra caja... Otra cajita... Así que sigan participando... Así que sigan rebando... Con el hashtag PF en Radio Z... Ya nos vamos... Ya nos vamos... Nos vamos... Nos vamos... Abrazos... Hasta el lunes... Cuídense... Chao... Gracias... Buen fin de... Nos vemos... Chao... 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 Chao...